Aunque en la resolución 1627 del 15 de septiembre el Ministerio de Salud estableció dentro del protocolo de vuelos internacionales que todos los viajeros entrantes y salientes debían presentar una prueba de COVID-19 con máximo cuatro días de anterioridad, una reciente circular de migración Colombia eliminó la exigencia del resultado de la prueba para quienes llegan al país antes del 30 de septiembre. Los viajeros que ingresen en vuelos con carácter humanitario que están agendados hasta el 30 de septiembre o aquellos que viajen en vuelos comerciales hasta el 30 de septiembre y no logren obtener su prueba de PCR negativa, llegarán a Colombia, tendrán que pasar periodo de aislamiento de 14 días y hacerse esa prueba en Colombia. La medida fue adoptada debido a las dificultades de varios viajeros a los que se les imposibilitaba conseguir un laboratorio particular para practicarse la prueba PCR o de antígenos en el exterior. El gobierno nacional consciente de la situación y que para algunos viajeros no es posible llegar a esa prueba o obtener esa prueba ha dispuesto un periodo de transición. Después del 30 de septiembre, todas las personas que viajan desde y hacia Colombia deberán presentar los resultados de una prueba PCR o de antígenos. Esta medida también aplica para ir al departamento de San Andrés. Los viajeros además deberán diligenciar un formulario en el aplicativo CheckMIC para agilizar el proceso del control migratorio.